Muy bien, muy bien, vamos a pedir el sonido por favor, el sonido por favor. Damas y caballeros, vamos a dar hoy las últimas instrucciones. En el momento que se quite este camión, por favor, los que alinean aquí, las damas. Las damas andran primero, andran 10 minutos antes. Así que vamos a pedir a todos los caballeros de la General Ángeles del Boy Caballero. En cierta forma perdemos la caballosidad, pero en esta ocasión es únicamente para dar resierre un troche de oro a las actividades de Independencia 2013. Por eso, estamos pidiendo, quitándose este camión que dio un salón.